Pues, si no pasó todo eso, yo creo que sí, la verdad. Ay, pero mira, tú siempre guardando, no se te despeinó ni un pelo, cosita. Qué bárbara, ahí está el soplete y todo. Bueno, oye, campeón, ¿cómo estás? La verdad, ya la verdad, contar mi cagada ya al lado de estas personalidades, la verdad, yo ya no quiero contar. No, pero ¿qué crees, campeón, la cagaste? Porque ya estás aquí, claro. Oye, a ver, ahora sí, venga. Fíjate que Don King me regaló un carro alegórico, un carro que valía 350 mil dólares. Cuando me dijo, si le ganas a Mary Taylor, que ha sido la pelea más difícil, más dura de toda mi carrera, te voy a regalar este carro. Y un carro súper chingón, bien bonito. Imagínate, 350 mil dólares. No, cállate, ni siquiera me imagino 150 mil dólares. Fíjate. Pues, el caso es que gané la pelea, ¿no? Llegó mi carro a Culiacán y entonces, pues, este yo, como andaba ahí de caliente, ¿me entiendes? Hacía mucho calor, sí. Hacía mucho calor en Culiacán. Culiacán, ¿verdad, cosita? Sí, no, ¿cómo no? Entonces, le dije, vieja, ahorita vengo. Le dije, y como que se la dolió, ¿no? Entonces, pues, yo no me di cuenta, me sigue y me voy a ver a la muchacha. Llego a su casa y este... Una muchacha que no era tu esposa. Así es. Deja de especificar, mucho por el amor de Dios. Es que no estoy entendiendo. Sí, guagua. No me di cuenta, ¿me entiendes? Entonces, llegué, me estacioné, me metí con una cerveza, saludé de beso a la que... A tu acompañante. A tu acompañante, cositas, es listísima, ¿ves? ¿Me entiendes? De repente, yo estaba con la cerveza sentado así y lo bueno que la muchacha estaba sentada ahí, así más o menos. Así o más cerquito. Y estábamos así... ¡Qué nervios! Y estábamos así agarraditos de la... Y estábamos... Déjate esto para acá. Y estábamos agarraditos así de la mano y yo tenía mi cerveza aquí y de repente entra mi señora... No. Y agarra la cerveza y me dice, así te quería agarrar, hijo de tu chingada madre mía. ¿Me entiendes? Y agarró la cerveza y me hizo así... Y yo nomás... Hazte para acá. Ya cositas, hombre, ahorita ya qué. Ya nomás hizo... Yo nomás hice así... Me estrelló la... La cerveza. Pues por la temática. Hijo de tu chingada madre, si te quiere agarrar a mi hijo, y se salió para afuera. Y el carro lo empezó... ¡Pah! 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 Bebecito el carro. ¿Ves lo que ocasiona las cositas? ¡Qué bárbaro! ¡Chingada contigo, de veras! ¡No friegues, caray! ¿Viste? Y me decía mi señora, ¡Sal, hijo de tu rechingada madre! ¡Sal, hijo de tu chingada... No que muy valiente, hijo de tu chingada madre! ¡Sal, hijo madre! Dije que se chingue el puto carro, dije yo, ¿no? Y entonces me hice pendejo un rato, ¿no? Con unas dos horas. ¡Ahorita voy! Para que se le bajara el coraje... ¡Ahorita voy! Para que se le bajara el coraje. Y ya llegué a la casa, ¿no? Con el carro chocado. Y como yo venía de Las Vegas, ¿no? De la pelea, traía un tarro así que pesaba como unos 3, 4 kilos. Lleno de cerveza. Pues yo pensé que ya se le había bajado el coraje a mi señora, ¿no? Y fui a pedirle perdón, pero estaba bien encabronada, pues. Bueno, le dije como chinga, le dije ya, pues, si me quieres pegar, pégame, pues. Y yo de pendejo le di el tarro. No, es que también... Yo pensé que no se iba a animar a pegarme, ¿me entiendes? Y de repente Besares me agarró. Así. Párate, cabrón. Vente para acá. Te vine a pedir perdón, perdóname. No me dejes, perdóname, en serio. Así estaba yo, Besares. Entonces, Besares, le doy el tarro, ¿no? Sí. Me va a partir la madre este huevo. No, hombre, no pega fuerte. Y yo pensé, Besares, la verdad, que no se iba a animar. Y vas, me lo estrellé en la cabeza. No, es cierto. Oye, sí, tiene una... Y desde eso tengo un huequito en la mollera. Sí, está un... Qué fuerte sentir este hueco del campeón. Y luego... No, sí. Sí, se hicieron. Pues ya, se hicieron. No, mami. Sí, ¿viste? ¡Wow, qué madraso! Y entonces, no, me lo estrellé en la cabeza, ¿no? Y la verdad, pues yo aguantaba muchos chingazos, ¿me entiendes? Pues me hice pendejo, ¿me entiendes? Como que me caí, ¿me entiendes? Para ver si se compadecía de mí. ¿Me entiendes? Yo he visto que así le haces. Para ver si ya me perdonaba, pues. Claro, claro. Pero... Pero... Cuando me caí, ¿me entiendes? Yo pensé que me iba a decir, ¡ay, viejo, perdóname! ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Ponte ahí para que veas. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ojalá y te mueras, hijo de tu chingada madre. ¿En serio? ¿Ves pinche cositas lo que hiciste? ¡Mario, ya! No, 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 yo soy cositas, Mario. Ah, perdón, perdón. Relájate, relájate. Oye, campeón, ¿y entonces te hiciste el muerto unos 15 minutitos? Sí, entonces, pues me hice... O sea, yo pensé, yo pensé, la verdad, que me iba a decir, viejito, perdóname, mira. Dijo, pues no, me dijo, ojalá y te mueras, hijo de tu chingada madre. Me dijo, pues me levanté de ahí y me fui con la vieja. ¡Ay, no, no! Oye... Oye, campeón, qué cosas, ¿no? Todavía no te suscribes al canal. ¿Qué esperas? Lo único que tienes que hacer es picarle a la campanita. Bueno, la cagué aquí. Bueno, no sé dónde está la campanita, pero pícale a la campanita y recibe todas nuestras notificaciones.